BTS es sin duda un grupo de K-Pop super famoso y muy querido. Aunque ahora los idols se encuentran sirviendo a su país en el ejército, cuando estaban activos su popularidad no pudo impedir que traten de vivir la vida de la gente normal. Entonces en este video veremos los momentos en los que BTS pasó su tiempo haciendo rutinas diarias o cosas que otras personas suelen hacer. Pero antes de empezar no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como AmazingFullTV para estar al pendiente de las últimas noticias, curiosidades y más de BTS. Sin más, comencemos. Número 1. Kim Nanjoon. Todo ARMY sabe que RM es un amante de la bicicleta. Además de su amor por ella, también le interesan los paseos por la naturaleza y las visitas a museos. Ver fotos del idol con su bicicleta es algo que ARMY no se cansa de ver. Recordemos que en marzo del 2020, el líder de BTS dio a los fans algo de motivación para intentar llevar sus bicicletas al trabajo cuando publicó algunas fotos en la página oficial de Twitter de BTS con la leyenda de Camino al Trabajo. Digno de mención es que incluso ha escrito una canción que se llama Bicycle para el festa de BTS del 2021, el cual recibió mucho amor de los oyentes. Nanjoon viajó también a París y Suiza, donde asistió a Art Basel 2022. Después de regresar a Corea del Sur, el rapero tomó Instagram para compartir sobre su viaje artístico a Suiza y publicar fotos estéticamente hermosas, incluyendo algunas de las exposiciones en la Galería de Arte y Pinturas en el Kungsmuseum. Además, su post de Instagram sobre su gira parisina también demostró que lo pasó como nunca viviendo en la ciudad del amor. Cabe mencionar también que Arne vivió como una persona normal cuando eligió un autobús como transporte público para dar un paseo por la ciudad, haciendo que Arne se sorprenda. Su humildad y su sencillo estilo de vida, pero también artístico, han hecho que su imagen sea más cercana a los ojos del público. Número 2. King Sok Jin. En el último episodio de la serie documental de Disney+, BTS Monuments Beyond the Star, una breve porción se centró en el tiempo personal de Jin con sus amigos. Allí nos presentan a su grupo de amigos no famosos que ha tenido desde antes del debut. Sobre ellos, el idol mencionó que solían reunirse constantemente y que incluso ellos se quedaban en la casa de Jin a jugar videojuegos. También se reveló lo mucho que cuidan a Jin, ya que es el menor de todos ellos. El miembro mayor de BTS es aficionado a la pesca. Cuando estuvo libre en el 2019, compartió algunas miradas de su salida de pesca con su compañero Suga. Los dos navegaron y pescaron un montón. Por supuesto, ARMY se sintió feliz de que tuvieran tiempo de vivir como dos jóvenes normales. Jin incluso demuestra que es una mariposa social al atraer a sus amigos a su equipo de pesca. Su amor por la pesca le llevó a lanzar el tema viral Super Tuna en su cumpleaños el 4 de diciembre del 2021. Ser un genio de la música no significa que Suga tenga que llevar una vida diferente a la de la gente común todo el tiempo. Aparte de ir a pescar con Jin durante su tiempo libre en 2019, los fans se alegraron mucho de ver a Jin y Suga saliendo juntos a beber. El idol también pudo hacer sus sueños realidad cuando asistió al partido de semifinales de los Ángeles Lakers vs Golden State Warriors en medio de sus conciertos en Los Ángeles. En la temporada 1 de In The Surf de BTS, podemos ver llorar a Suga mientras sufría preparando el desayuno y cortaba cebollas. Verle cocinar a menudo para otros miembros es realmente relajante y es aún más divertido ver sus expresiones hilarantes. Número 4. Jung Ho Sok. En el reality show In The Surf tuvimos la oportunidad de ver más sobre la vida cotidiana de J-Hope. Hubo muchos momentos en los que se despertó a medianoche e hizo varias actividades. En la temporada 2 de In The Surf incluso nos dieron un vistazo a todo el proceso de la rutina matutina de J-Hope. Incluso hablando en sus sueños y todo lo que hace una persona normal al despertar. J-Hope es conocido por su personalidad limpia y es considerado el hada de la limpieza de BTS. Ya que lo demostró en In The Surf cuando él era el que más ayudaba en la cocina. J-Hope y Jimmy también fueron vistos en un partido de fútbol haciendo que los fans no pudieran evitar sentirse emocionados. Están felices ver a los dos miembros abrazándose y disfrutando plenamente de su tiempo al salir. Número 5. Park Ji Min. De vuelta en sus vacaciones del 2019 en París, Francia, Ji Min publicó varias fotos de sus vacaciones que capturaron los corazones de los fans. Viendo estas fotos, ARMY pudo ver que el idol disfrutó de la ciudad del amor. En In The Surf, Jin, RM y Jimin pasearon en Kanoa. Podemos decir que este momento tuvo algunos poderes curativos. Especialmente por la forma en que Jin tomó la iniciativa y tranquilizó a Jimin. Que intentaba agarrarse al chaleco de Jin por miedo. En el episodio 7 de la temporada 1 de In The Surf, Jimin reveló que se hizo una pequeña herida la noche anterior. Pero aún así se sintió muy feliz cuando estaba con Jungkook. Resulta que después de correr por el patio de la casa del lago, los dos volvieron a entrar en la casa flotante. Y entonces Jimin, ligeramente borracho, se dejó caer de repente en su cama aplastando el mosquitero de Jungkook. Lo que más nos sorprendió es que Jimin salió corriendo y se cayó después de eso, haciéndose daño. También fue muy relajante verlo mostrando sus habilidades en la cocina. Número 6, Kim Taehyun. En el 2023, Taehyun viajó a México y pudo visitar algunas tiendas de ropa. E incluso sorprendió a ARMY cuando quiso pasar como una persona normal intentando hablar en español. ¿Estás bien con salsa picante? Sí. Aprovecho. Muchas gracias. Además, se sabe que V comparte un estrecho vínculo con los actores Park Seo Joon, Choi Wee-shik, Park Hyun-sik y el cantante Big Boy. Ellos son miembros del Wooga Squad, el poderoso grupo de mejores amigos del entretenimiento coreano. Durante las vacaciones de V en el 2019, el miembro de BTS se fue a Jeju con Wooga Squad excepto Hyun-sik, quien se encontraba completando su servicio militar obligatorio. Y los amigos cercanos lo pasaron muy bien aquí. Fueron vistos haciendo karaoke en el coche y tocando música mientras comían pan. También salieron de fiesta en un yate y fueron a nadar juntos. Además, en In The Sub, V también nos alegró el día con cómo disfrutaba de su tiempo libre. Después del viaje en canoa con Jin, RM y Jimin, cuando fue el turno de V de sacar la canoa, él la dejó flotar sin rumbo por el agua mientras tocaba una demo de Blue and Grey. Para la segunda temporada de In The Sub, V pintó caras y llenó lienzos de colores vibrantes. Allí V mostró su imagen de la vida cotidiana, pero su carisma es siempre irresistible. Jugar, pasear en barco, ayudar en el reparto, conducir un coche, intentar echar una mano en la cocina, explorar el lugar, entre otras actividades, hizo que el idol pudiera tener una vida normal. Número 7. John John Cook. Durante In The Sub 2, John Cook tuvo momentos que capturaron los corazones de los fans por sus impresionantes imágenes naturales mientras hacía cosas normales. Por ejemplo, esta escena en la que jugaba alegremente al voleibol de pie bajo la lluvia era tan hermoso como el personaje principal de un K-drama. El magnae también derritió los corazones de los fans con el amor y el cuidado de su perro Doberman, Jeon Bang. Nuestro polifacético magnae de oro sigue siendo viral con su impresionante habilidad en la cocina, que hizo enloquecer no solo a ARMY, sino también a sus compañeros. En un clip compartido por John Cook se le pudo ver en el concierto Be The Sun The Seventeen celebrado en Seúl. Los fans rápidamente señalaron que estaban allí para mostrar su apoyo a Mingyu The Seventeen, que también es miembro del famoso 97 Liner Squad de K-Pop, junto con John Cook y otros idols más. Al final, los integrantes de Seventeen se encargaron de publicar una foto en el backstage junto a John Cook. BTS es una sensación mundial y están constantemente en el ojo público. Es muy refrescante ver momentos en los que intentan vivir como personas normales. Estos momentos muestran que son como nosotros y podemos conectar con ellos a un nivel más personal. Y eso solo lleva a los ARMYs a amar a BTS aún más. ¿Qué opinas de estos momentos cuando BTS intenta llevar una vida normal, incluso estando ahora en el ejército? Déjanos tu comentario en la parte inferior del video. Como siempre, gracias por vernos y quédate al pendiente de Amazing Full TV para más contenidos. Soy Ricardo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!